Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro, Sula. Estamos iniciando la unidad número 8, Probabilidad. La lección número 1, Probabilidad. Y la sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 1, sobre Razón y Probabilidad. Esta clase se encuentra entre las páginas número 164 y 166 del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, EducaTrachos. Material a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Regla. Objetivo de esta clase, Establecer la relación entre la razón y la probabilidad. Conocimientos previos, ¿qué necesitamos para trabajar con esta clase o con esta unidad? ¿Qué conocimientos necesitamos? Vamos a ver, comenzamos diciendo esto. La probabilidad es un suceso, evento aleatorio, o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso puede ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Solución de la tarea anterior, habíamos dejado el ejercicio número 8 de la unidad pasada, que decía, al comprar un ramo, hay que elegir un tipo de flores, un papel y una cinta. Hay tres tipos de flores, dos flores de papel y dos tipos de cinta, como un ejemplo que tenemos aquí en la pantalla. ¿Cuántas maneras hay para comprar un ramo? Miremos la solución. Entonces, tenemos flor, F1, F2, F3, tres tipos de flores. Papel, papel 1 y papel 2. Cinta, cinta 1, cinta 2. Tenemos tres tipos de flores, dos tipos de papel y dos tipos de cinta. Por lo tanto, son 3 por 2, por 2, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Respuesta, hay 12 casos posibles. También hemos dejado el ejercicio número 9, que decía, hay cuatro marcadores, los colores pueden ser negro, rojo, azul y verde. Si elegimos dos de esos marcadores, ¿cuántas combinaciones de marcadores se pueden hacer? Aquí tenemos en pantalla los cuatro colores y los dos que podemos combinar. Miremos la solución. Esto vamos a hacerlo con una tabla. De la siguiente manera, tenemos cuatro colores contra los cuatro mismos colores. Por supuesto, no podemos usar dos dos mismos colores porque no hay dos del mismo. Por lo tanto, la diagonal queda descartada. O sea, el negro con el negro, rojo con el rojo, azul con azul, verde con verde. Ahora, como la combinación negro-rojo y la misma rojo-negro, entonces no puede haber dos veces lo mismo. Entonces, por lo tanto, serían 1, 2, 3, 4 menos un color repetido. Sería 4 por 3, 12, entre 2, porque es la mitad, 6. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta final, 6 combinaciones posibles. Vamos a iniciar la clase de probabilidad. En esta clase, estamos diciendo lo siguiente. Se va a lanzar un dado 10 veces. ¿Qué número cree que saldrá más? A lanzarlo, hicieron 10 tiradas. De las 10 tiradas, estuvieron todos estos números. 5, 6, 4, 1, 2, 6, 3, 5, 5, 3. Ahora, también nos piden que nosotros hagamos eso. Yo, en mi caso, también busqué un dado y lo tiré. Y registré todos mis datos. Lo tiré 10 veces y me salió este resultado. 5, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 3. Entonces, les invito a que ustedes hagan lo mismo también, ahí en casa. Ahora, miremos. ¿Cuál número salió más? En el caso del ejemplo que nos presentan, el número 5 salió más que otros números. Miremos aquí, aquí hay una vez, dos veces y tres veces. Los demás números no se repiten tres veces, solamente el 5. Ahora, en el caso que yo hice, es decir, en su caso, el punto número 5 salió más que otros números. También, a mí me salió el 5 varias veces repetidas. Una, dos, tres, cuatro veces me salió a mí. Miremos ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces salió el punto 2? Miremos aquí. En el caso del ejemplo que nos dan, el punto 2 salió una vez de las 10 veces que se tiró. Una vez. Ahora, en el caso mío, en su caso, en el caso mío. Ahora, me salió una, dos veces. Dos, tres. Ahora, piensa en el número que representa la posibilidad de ocurrir de un evento. En la situación anterior, al lanzar 10 veces un dado, se encontró que el punto 2 salió una vez. Si se sigue este experimento, para 200, 400, hasta 5,000 tiros, o más puede ser, ¿verdad? La tabla y la gráfica muestran el valor de la razón, la cantidad de veces de sacar el punto 2, entre el número total de lanzamiento. ¿Cuántos se lanzan repetidamente en un dado cargado? Aquí tenemos la gráfica que están hablando. Miremos el comportamiento. Entre 200 tiradas a 1,000 tiradas, este es el comportamiento de la presidencia que sale en el punto 2, la razón. De 2,000 a 10,000 tiradas, entonces tenemos este comportamiento. Ya se va mirando que tiene una tendencia más estable. Ahora, de 20,000 a 50,000 tiradas, o más, por supuesto. Mire el comportamiento, mire la razón como está, ya es mucho más estable el punto 2. Y miramos otra tabla, que registra todas las tiradas y las veces que salió y la razón. De esta se sabe que cuando más lanzamientos hay, el valor de la razón de sacar el punto 2 se acerca más a 0.167. Miremos aquí. Aquí está el punto 2. 0.167. 0.165. 0.177. Miren, 0.167. El punto 167 es el que más va siendo repetido entre más tiradas. En este caso, 0.167 expresa la posibilidad de ocurrir el evento, lanzar un dado y que salga el punto 2. Entonces, se puede decir que la probabilidad de sacar el punto 2 al lanzar un dado es 0.167. Otro ejemplo. La tabla, esta que está en pantalla, muestra el número de nacimientos de un país. El valor de la razón del número de nacimientos de niñas al total es casi igual cada año y su valor es aproximadamente 0.486. De este hecho, se sabe que la probabilidad de nacer una niña en este país, en este país, es aproximadamente 0.486. Miremos aquí. Los años del 94 al 2003. Y se registró la cantidad de nacimientos. Y de esos, la cantidad de niñas que nacieron. Entonces, la razón que hay entre estos dos números, aquí está. 0.486, mire, o se repite, 87, 86, 87, 87, 86, 87, 87, etc. Entonces, va a tender a este número que está aquí, 0.486. Por eso es que dicen eso. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Con estos ejemplos que miramos. Cuando se realiza un ensayo, o sea, un experimento, cuyo evento, o sea, el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento, en estadística, es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos. Lanzar un dado o una moneda. Resolver un examen. Comprar un número de la lotería. Etcétera, ¿verdad? Hay muchos más casos. Cuando la probabilidad de un evento es mayor que la probabilidad de otro evento, aquel es más probable que éste. Logro de objetivos. Objetivo que decía, establecer la relación entre la razón y la probabilidad, lo trabajamos con los dos ejemplos introductorios que miramos. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Ven en casa. No vamos a dejar tareas. En estas primeras clases de esta unidad última, no vamos a dejar tareas. Se van a alegrar. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. El profesor Sidney Adolfo Corea. Gracias por ver el video.